Ya finalizamos aquí, ya finalizamos lo que, ¿cómo se llama esto? El juego del ping-pong. Ya finalizamos, no solo el juego del ping-pong, sino lo de la unidad. Entonces, si a alguien no le ha funcionado, pues podríamos ver ahorita, ¿verdad? Si todavía hay algo que cambiar. Pero para mí sí ya me funcionó. ¿Cómo? Esto no me puede ayudar a poner algunos bloques porque ahí ya no los puse. ¿Qué necesitas? ¿Que te ayude o que te ponga el bloque, los bloques? Que me ponga unos bloques porque ya no los terminé de poner. ¿Cómo? Que me pueda ayudar a poner algunos bloques porque ya no los terminé de poner. Eso, ¿tú necesitas que yo te ayude o te pongo los bloques que necesitas? Que me ponga los bloques que necesito, por favor. Ok. ¿De cuál es? De la pelotita. Ok. Ahí te las coloco. Perdón. Ahí estamos. Ah, voy a poner los dos líneas. Perdón, chicos. Fijar, fijar. Fijar, fijar. Es de raqueta verde y raqueta sucia. No. Voy a poner los dos. ¿Cómo pone el de raqueta verde? Ya están fijados, pero el turbo. ¿Este? No, pero ahorita... O este. O este. Es que es con el sí tocando Raquel. No, eso es aquí en variables. Le dice crear variables. O sea, tú le das crear variable y pones el nombre de la variable que quieres que se cree. Ok. Ok. Profe, ¿puede poner de los tres cuadritos del verde y el pússica? Profe, ¿me puede poner el cuadrito verde y el cuadrito fússica? O sea, que no lo has hecho todavía. Pero ese sí, ese ya lo habíamos hecho, fue lo de las primeras cosas que hicimos. Y el otro, Profe. Del fusi es lo mismo, solo recuerden de que en mi pantalla no es igual que la pantalla de ustedes. ¿Puedo poner la de la pelota? Dejávate la ojo. Profe, ¿cómo lo hizo para poner la raqueta verde y la raqueta fússica? Profe, ¿puede poner el código de la pelota? Claro. Profe, ¿cómo lo hizo para poner un diferente? Profe, ¿cómo? Daniel, es donde ya viste donde está la foto de un gatito. Estás ahí y ahí te van a aparecer un montón de cosas arriba. Y ahí vas a ir donde hay un pincel y ahí puedes dibujar los cuadritos. Es cosa seria a usted, hambre. Es cosa seria a usted. ¿Puedo poner el código de la pelota? ¿Puedo poner el código de la pelota? ¿Puedo poner el código de la pelota? Sí, es cosa seria. Ya encontré Donde poner esas variables ¿Verdad? Sí, profe Se los estoy copiando el código Código Yo tengo recesos a las 11 Yo tengo dos recesos con la C Mamá ¿Tupo algo? Profe, que apaguen sus micrófonos Chicos, por favor Sí tiene razón Si no van a decir nada en la clase Sino que están platicando con alguien Ahí en su casita Pueden apagar los micrófonos, por favor Perdonen, perdonen Dígame Profe, puede poner raqueta 2 Es que solo no puede tomar una parte de eso Chicos, es que no deben de interrumpir a sus compañeros Estaba hablando Walter, hombre Mijo, pero todos los días me pide usted que ponga las raquetas ¿Por qué no guarda su archivo? Guarda su archivo Dígame, Walter Profe Profe Mijo, ya está terminado Solo que la pelota se va para Sí, profe Para aquí abajo Ahorita le muestro Aquí abajo comienza la pelota Y cuando le doy La pelota se va hasta aquí Ok Muéstreme Vamos a ver Mire Y desaparece aquí abajo Bueno, en primer lugar Ahí está malo, papá Está malo porque solo tienes Una raqueta El escenario También está incorrecto Ahí tienes que Tienes que ¿Cómo se llama esto? Ahí tienes Tendrías que volver a empezar Porque El problema de ahí O por qué la pelota hace eso de ahí Es muy sencillo Lo que pasa es de que Tú Tienes raqueta 1 Como esta imagen ¿Ve? Ya Entonces por eso La pelota rebota aquí En raqueta 1 Y la raqueta 2 Sería esta Mire Entonces Por eso rebota aquí En el borde Y rebota en esta parte Mira Es que ahí lo hiciste mal Walter Tenías que tener Dos raquetas Así como hiciste esta Esta hubiera sido Raqueta 1 Y esta que hiciste acá Tendría que haber sido Raqueta 2 El problema fue que Este rojo Lo hiciste aquí en escenario Y no como un objeto Entonces ahí Todo tu programa está mal Todo O sea Tu programación No está mal Lo que está malo Es todo tu escenario ¿Ya? Porque en el fondo Debe haber borrado Todo Y empezar otra vez En vez de O sea Tu programación está bien Todos tus bloques Están bien Pero lo que está mal Es esta parte de acá Papá No porque yo le puedo Mostrar el mí Es que aquí está Aquí está Mira Walter Aquí está Raqueta 1 Raqueta 2 La pelota Y el escenario Que solo tiene el color Más las dos líneas Entonces tú en el escenario Dibujaste varias cosas Que no tenías que dibujar La raqueta 1 La tienes como que Una parte del escenario Entonces por eso Es que no te funciona Ya tu programación No está mala Pero Bueno Profe ¿Quiere ver el mío? Sí, claro Ok Ahí está Mire Yo lo compongo Pero es que Lo estaba Haciendo hace rato Listo Está bonito Está bien Cómo cuesta manejar Dos Sí Sería más fácil Solo una Solo una Es normal Pero ahí estamos Ok Gracias Profe Profe Le puedo compartir Es que no No me funciona De nuevo Claro Está bien Profe Pero Si yo le doy Aquí Cuando Toco Con una Raqueta Mire No No sé Por qué Pasa eso Mire Ya vio Jesús Haz tu pantalla Un poco para allá Quiero ver Dónde está El otro código Ah no Ese no Lo he puesto Jesús Síguese Que creo Que es Porque Por el objeto Dos Síguese Y si prueba Un objeto Ya hecho Porque yo No vaya A borrar Este O sea Solo Venga acá Venga acá Y agregue Una pelota Y a esa pelota Copíele El programa ¿Sí? ¿Sabe cómo Copiar y duplicar? Da clic Acá Bueno Profe Ahora Le das Donde dice Deportes Ajá Ahora vaya Hacia el objeto Objeto Donde dice objeto La pelota verde Sí Y arrastre Agarre Desde aquí Donde dice Al hacer clic En bandera Y arrastre Hasta donde dice Baseball Hasta donde dice Baseball Ajá Ahí suelte Ya Ahora Ah No hombre Lo puso aquí En raqueta A1 Vaya A raqueta A1 Porque ahí Lo soltó Mueva Vamos a ver No No estén rayando Chicos Chicos Por favor No Ustedes No tienen Que orientar A sus compañeros Por favor Perdón Ok No Vuelvo Otra vez Aquí A la Esa de ahí Ahí Y vuelva a jalar Y Y tráigalo Hasta aquí Donde dice Baseball Pero Porque se le marcan Las tres Miren es que se le marcan Las tres Esa es la La cosa No sé Porque se le marcan Las tres Solo ahí A baseball Es Suéltelo No En baseball No se hizo Absolutamente No Profe Y por qué No lo agarra Por partes Y después Los une Todos Podría ser Pero no debería Dar ese problema Dele otra vez Mi estimado Agarre Otra vez Todo Y llévelo Otra vez Ahí Pero póngalo Al principio De béisbol Hasta Ahí Ahí Vamos a ver Suelta Suelta ¿Ustedes que suelta? No No copió No sé por qué no copia Es que le tengo que dar Por pedacitos Profe Porque si se lo da Todo junto De un solo No va a funcionar Porque tiene que ser Más pequeño Y un poco más corto No Ni siquiera más pequeño Es que tiene que ser Un poquito más Más corto Más corto No A ver voy a intentar Con el mío Voy a intentar Con el mío Profe A ver Es que lo que no me gusta Es que se ponga Así esta X Y este palito Ahí que usted se pone No sé qué es Lo que está haciendo Porque como no sé Qué está haciendo Solo medio miro Ahí en pantalla No A ver Ahora Póngale acá Solo haga la O bueno La idea es que haga La prueba Con este elemento Porque yo creo Que el problema Ya sé cómo Profe Yo ya sé cómo Para saber Si ya le entró Eso Tiene que agarrarle Y hasta que tiembre La imagen Del básquetbol Lo suelta Y ya se A la pelota Ya está Dice cómo ¿Puede poner La pantalla? Y es redondo Está más cool ¿Por qué siento que aquí alguien le está borrando algo? Alguien creo que está borrando ahí algo ¿Verdad? No están borrando Es que Es que ponen así Así Para rayarte el gatito Hicieron una X y un chiquecito Profe Entonces Elimino la pelota La verde Que hice Solo pruebe Si funciona La otra Ah ok Ok Si funciona Entonces Si la borra Ok Ay si profe Esta sí funcionó Ya vio Entonces Bórrela Eh profe Le puedo bajar de No De De tamaño ¿Cómo? Le puedo bajar de tamaño Claro Claro Yo se le puedo volver a poner Que no va a terminar Mi compañero ¿Qué está poniendo tú? ¿Puedo poner la pantalla? Estoy subiendo videos De las clases Sí ¿Cómo? ¿Puedo poner una vez? Sí Sí Una vez Así No están buscando No están buscando No están buscando Nada más Profe yo le voy a compartir pantalla Porque Porque sí funcionó Dice Sí, profe, lo voy a mostrar Ahí está, profe En negro se ve bonito Ok ¿Cómo lo uso? ¿Cómo funciona? Aquí está la rachita dos Y aquí está la pelota Ahí estamos Excelente Profe, cómo le hizo para ponerlo negro Profe, fíjate que usted ahí puso en fijar raqueta verde Pero no sé cómo puede aparecer después No sé si puede aparecer, sumar, dar ¿Cuál? Lo de fijar raqueta verde Y fijar raqueta acusia En poner o fijar Muéstrame Porque Ya lo terminé Muéstrame Jesús Y te lo voy a mostrar Miren, no sé cómo le puede aparecer Ahorita vamos a ver Es que como los lenguajes cambian tanto, ¿verdad? Dar Es dar Dar Ese primero Gracias, profe Vaya Profe, ya terminé ¿Cuánto? Profe, ya terminé Le muestro Alguien que todavía no le salga, chicos ¿Qué? Profe, puede volver a compartir la pantalla Nena, ya Es que tienes que tomarle capturas Ok Profe, ya lo terminé Te la puse un montón de tiempo Es que todos quieren compartir y demás Entonces no puedes estar sin tomarle captura Tienes que tomarle captura Profe, ya terminé Le muestro ¿Ves? Es que todos quieren mostrar Todos quieren hacer No puedo mantener una pantalla Nada más así ¿Cómo? Puedo traer el teléfono ahora Para tomarle Y cabal ¿Ya le tomaste captura? Porque ya nos vamos a ir también No, no No Ok ¿Ya le tomaron captura, chicos? Ya, ya tomé Profe, yo creo que A vara Creo que se fue a traer su teléfono Para tomarle captura Sí Pero es que no puedo mantener esto Ok ¿Alguien que me vaya a mostrar? Perdón Yo Yo, profe Yo, profe Ok Voy a Compartir pantalla Profe Sí Pueden compartir pantalla Creo que le quedaron un poquito chiquitas las raquetas Pero está bueno Ahí estamos Gracias, profe Yo también ¿Más, chicos? Yo Un poquito más pequeña la pelota Ok Bueno, chicos Profe, disculpe No, ya no, profe Perdón ¿Eso qué es eso? No, es que Yo había puesto en lugar de raqueta roja No la había cambiado Y tenía todavía mi variable Con razón Solo le marcaba a la raqueta agua Con razón Ahora vamos a ver si sí me funciona Pero ahora, profe ¿Por qué marca el revés ahora? Ahora toca la roja y me marca la agua Bueno, chicos ¿Alguien más antes de irnos? Yo, profe Es que No sé por qué pasa esto Sí, ya hice todo lo que usted puso ahí Mire cuando toca Mire, marca al revés ¿Por qué lo programó al revés? No sé que lo programó al revés ¿Cómo? Ay, sí, es cierto Le falta el revés Sí, es cierto, profe Bye, chicos Adiós, profe Adiós, profe